Cada esperada de la alma me guía, el café caliente llena mi alma de alegría sufiando el día con el sol en la piel, la brisa salada es mi canción de amanecer Las olas rugiendo un sonido fascinante, la arena dorada con mis pies vibrante el aroma del café flota en el aire, me llena de energía, me hace despegar el olor del café por la mañana, me transporta a un mundo sin mañanas en las olas me vuelvo de libertad, una mala de estilo sorfa la eternidad El olor del café por la mañana, me transporta a un mundo sin mañanas en las olas me envuelvo de libertad, una mala de estilo sorfa la eternidad ¡Suscríbete al canal!